de Pío XII, nombrando a Santa Rosa como patrona de esta rama sanitaria en todo el territorio nacional peruano. En 1955, la celebración establecida por el entonces gobierno de Manuel Odría, al conocerse el documento de Pío XII, que coincidía precisamente en su fecha de promulgación con el onomástico de la Santa Limeña. Muy bien, 7.39. Y en la línea de lo que hablaba la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, la atención también a los pequeños, a los niños, vamos a conocer la historia de Leslie Jaramillo Zulca. Ella tiene 30 años nada más. Desde hace 7 se dedica al cuidado de los menores en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, en hospitalización de cardiovascular. ¿Qué tal, Leslie? Mucho gusto. Muy buenos días y ante todo, feliz día también. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Soy Leslie Jaramillo Zulca. Laboro en el Instituto Nacional del Niño. Agradecerles por este espacio. Para saludar también a mis colegas del Instituto Nacional del Niño San Borja. Muy agradecida de estar en tu programa. Podríamos hablar de la enfermería pediátrica, ¿verdad? Como una especialización. Y tú agradeces siempre a tu madre porque te motivó, digamos, ¿no? ¿Te ayudó a elegir en esta vocación? Así es. Yo tengo 7 años como enfermera, dentro de los cuales opté por el área de pediatría y lo que es cardiológica en sí. Mi madre era una persona que sufría múltiples enfermedades y una de ellas era de corazón. Entonces, durante todo mi, digamos, durante todo mi pregrado, me enfocaba siempre en saber los cuidados. Los cuidados para ella, poder ayudarla, saber qué es lo que le pasa o cómo le está pasando. Y poder de una manera u otra más que su hija también ser su apoyo. Entonces, opté por el área de cardiología, estudié cardiología, se me dio la oportunidad de poder laborar en el Instituto Nacional del Niño. Y fue para mí trabajar con niños, digamos, es una sensación muy gratificante al ver a los pequeños tan sensibles, tan frágiles y poder tú ayudarlos. Yo no soy mamá aún, pero yo con ellos he aprendido un montón. Cuando yo estoy con ellos, soy una niña más con ellos, ¿no? Tengo que conocer sus canciones, sus dibujos, qué juegan. Entonces, todo eso siempre me ha ayudado. Mi mamita actualmente, bueno, ya hace un año falleció, pero ella hasta lo último que ella me dijo fue sigue trabajando. Sigue trabajando porque ella amaba mi labor, amaba que yo llegue del hospital y le cuente cada caso. Y ella me decía siempre, ¿y qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Y qué paciente tuviste? ¿Qué enfermedad viste? Y yo le contaba. Y siempre esa era mi alegría. Esa era mi razón, ¿no? De venir siempre, llegar a pesar de las 12 horas trabajando, cansada. Pero llegaba a mi casa y ya era otro mundo. Con mi mamá conversábamos y ella siempre, siempre se interesaba en todo mi labor. Nos contabas que trabajas en el Instituto Nacional de Salud del Niño, tremenda institución, ¿no? Gestionada por la doctora Zulema Torres, que pues salva, Zulema Tomás, perdón, que salva vidas, ¿no? Que salva vidas y que cuida a los pequeños que bien señalabas en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque están lejos de sus padres y ustedes tienen que, de alguna manera, reemplazarlos y darles tranquilidad. A la vez también distraerlos, hacerles pasar un momento bonito, distinto, ¿no? Los juegos, comentabas tú, quizá el mayor reto es dejar los problemas que uno tiene, porque uno tiene problemas, fuera, ¿no? Y entrar y alegrar a estos niños. Sí, es. Durante la pandemia estaba restringido el acceso a los padres, pero ahora ya se ha ido conforme avanzando con las pruebas, ¿no? Que se sacan los padres. Se han ido retomando. Exacto. Entonces han ido ingresando, ¿no? Felizmente en el instituto tenemos un área de albergue que es para los niños y padres que son de provincia. Entonces muchas veces vienen acá con escasos recursos y se les alberga en el instituto. Claro. Entonces se sacan la prueba, permanecen todos con todas las medidas de bioseguridad, ingresan, y junto con ellos es nuestro gran soporte para poder acceder al niño, para poder llegar al niño, ¿no? Porque muchas veces algunos niños solamente piden a su mamá y solamente quieren estar con su mamá. Exacto. Entonces ya ahí nosotros entramos con el papá, nos hacemos amiguitos de ellos, sabemos. Y sí, ni bien ingresamos la puerta del instituto, simplemente nuestros problemas se van y estamos solamente al cuidado de ellos, estamos siempre con jueguitos, estando ahí alentándolos, ¿no? Más que nada a él y al papá también o a la mamá que pasa esa difícil situación. ¿Cómo recibieron ustedes este merecido homenaje por parte del INSN de San Borja, por cierto, utilizando este lema, mi corazón turquesa, que tiene que ver con los colores que ustedes utilizan, y cómo además el homenaje, el reconocimiento a su labor. Así es, el día de ahí justo tuvimos una misa muy bonita, en Carlos del Monseñor, quien hablaba mucho también de la labor de Santa Rosa de Lima, la cual era una persona, una santa, la cual, exacto, ¿no?, que siempre cuidaba, atendía, sin miedo quizás, ¿no?, este de contraer alguna enfermedad, ¿no? Igual nosotras también siempre asimilamos, ¿no?, asimilamos cierto cuidado, hacia también nuestros pacientitos, fue una misa, también tuvimos una pequeña ceremonia a cargo de nuestra directora y de nuestra jefa de enfermeras, muy bonito, también conté mi historia, que yo sé que muchas colegas también siempre tienen una motivación, ya sea en casa, en el núcleo familiar, entonces justo encajó mi historia, ¿no?, para que muchas colegas que a veces optan por diferentes especialidades, siempre a veces buscan esa motivación. ¿Y por qué razón nos contabas el área en la cual trabajas, ¿no?, y también la enfermedad que lamentablemente padeció tu madre, pero ¿por qué elegiste a los niños, Leslie? En los niños, si bien es cierto también como, también he tenido mi etapa en que trabajé con adultos, la cual también es muy bonita, más que nada con los adultos longevos, con los niños es una etapa donde uno mismo aprende, digamos, tiene una empatía y una calidez hacia ellos, una inocencia que tienes que tener con ellos, porque ellos vienen inocentes, ellos no saben que tú, que tú, que vas tan amablemente, quizás lo vas a pinchar. Hay que ganarse su confianza. Exacto, entonces, ahí es donde tú tienes que tallar, ver la manera de cómo llegar a ellos, ponerles dibujitos, la canción, diferentes, ahí trabajamos un grupo, o sea, trabajamos un grupo, un equipo, va el doctor, va mi personal técnico, ya le está cantando, nos está ayudando a colocar quizás una vía, hacer un procedimiento. Hay todo un reto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y hay que trabajar en sus emociones, porque el aspecto anímico es fundamental para que luchen también contra las enfermedades, tan pequeñitos, ¿no? Sí, exacto. Entran con cardiopatías congénitas que muchas veces no tienen un final feliz, no llegan a operarse, entonces es ahí también donde nosotros tenemos que entrar a dar el apoyo, al soporte, a la madre. Leslie, y para terminar, en unos años te ves ahí mismo, ¿cuáles son tus planes, digamos, personales? Sí, claro, me gusta la pediatría, amo estar con los niños, y a futuro, claro, quisiera tener, me gustaría tener un cargo más administrativo, en el cual poder apoyar a mi instituto. ¿Siempre como enfermera o te gustaría estudiar otra carrera, digamos, complementaria? No, siempre como enfermera estoy estudiando totalmente una maestría en gestión de salud, más que nada para poder ayudar a lo que es quizás gestionar programas, diferentes cuidados, ¿no? Poder aportar más a mi carrera y al cuidado de enfermería a los pacientitos. Felicitaciones por eso, por seguir mejorando, por seguir capacitándose, capacitándote. Leslie, nuevamente te deseamos que pases un gran día. Felicitaciones por la, lo hable, por la noble labor que desempeñas tú y todo el equipo del Instituto Nacional del Niño, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que tiene 589 enfermeras, tremendo equipo y muchísimos profesionales más, por supuesto. Exacto, todos al mismo cuidado del pacientito y a la recuperación de ellos. Un saludo a todas mis colegas del Instituto del Niño de San Borja y también a mi área de hospitalización cardiovascular, les mando un fuerte y caluroso abrazo y bueno, a celebrar nuestros días. Unas colegas están de turno, así que igual, es nuestra labor, nos toca trabajar días festivos, feriados, cumpleaños, pero esa es nuestra vocación. Gracias, Lely, gracias por ello. Muchas gracias a ti. Leslie Jaramillo Zulca, 30 años nada más, 7 ya al cuidado de los niños, de los pequeños del Instituto de Salud del Niño en San Borja, enfermera hospitalización de cardiovascular. Estuvo con nosotros en la edición matinal. Gracias.